Hoy se realizó la segunda feria departamental del proyecto Ondas de Conciencias en conjunto con la Secretaría Departamental de Educación y la Universidad Popular del Cesar. El propósito es fomentar la cultura de la tecnología e innovación. El evento contó con la participación de 20 colegios del departamento, los cuales presentaron sus proyectos relacionados con temas como el medio ambiente, artesanías, inventos tecnológicos, entre otros. De esta feria se escogerían los cinco mejores trabajos cuyos estudiantes serán premiados e incentivados con el apoyo a la realización de los mismos. La Secretaría, como representante del programa, en coordinación con la Gobernación y la Universidad Popular del Cesar, ejecuta un plan de actividades, elabora un proyecto y este proyecto tiene unas fases y dentro de las fases se realiza la feria.